Es mediante recorridos de prevención, seguridad y vigilancia que elementos de la Policía Estatal Acreditable reciben un reporte por parte del Servicio de Emergencia 066, en donde se les informa que un vehículo en aparente estado de abandono se encuentra en calle Zarco, entre Negrete y Aquiles Cerdán, en la zona centro. Por lo que agentes se trasladan al lugar de los hechos para dar veracidad al reporte y en el lugar se encuentra una bogoneta tipo Nissan sin placas de circulación, con número de serie 3N1DY05S51K010458, con reporte de robo desde el día 22 de marzo del 2011, por lo que los oficiales proceden al aseguramiento del vehículo para trasladarlo y ponerlo a disposición de la autoridad competente. Elementos de la Policía Estatal Acreditable, en coordinación con la Policía Militar, reciben una llamada de auxilio por parte del Servicio de Emergencia 066, donde le reportan un vehículo en aparente estado de abandono, en calle Mariano, Paseo San José, el Fraccionamiento San Vicente, esto en la ciudad de Gómez Palacio. Al llegar al lugar, encuentran un automóvil marca Nissan Zuru, color rojo, modelo 95, con placas GBB5088 del estado de Durango, en aparente estado de abandono. Ahí se encontraba con las puertas abiertas, así como las ventanas, localizando una pre-denuncia de robo ante el Servicio de Emergencia 066, con fecha del 8 de diciembre del 2014, por lo que los oficiales proceden al aseguramiento del vehículo en mención, para ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente.